quedó medio chueca pero bueno la intención es la que cuenta este ahí está más o menos hola qué tal amigos muy buenas tardes feliz miércoles hoy bienvenidos a un miércoles fotográfico más en el mundo fotográfico de carlos flores te invito a que compartas te invito a que compartas hoy vamos a hablar deja sacarlo por aquí está de flash de flash de flash desde el flash de la cámara hasta un flash externo del más barato que puedes comprar del más económico y cómo empezar a lograr unas fotos así que mientras mientras empezamos te invito a que compartas 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 y llegar a más a más seguidores a más amigos y mientras te digo mis redes sociales para que nos sigas también hoy vamos a hablar del flash cómo solucionar cómo utilizarlo cómo manejarlo de este aparatito que nos soluciona la vida a todos los fotógrafos así que pues no le cambies te invito te invito a que compartas 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 y este pues continuar hoy hablando de fotografía en este miércoles fotográfico más bienvenidos todos y recuerda esto es completamente en vivo porque las clases se dan en vivo no se dan de forma grabada yo no he visto nunca asistía a una clase donde editarán y pusieran este todo todo editado no crítico a quien lo haga cada quien su estilo pero realmente pues estoy tratando de generar mi propio estilo en este tema de fotografía así que te invito a que compartas 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 estoy tratando de buscarme no encuentro la publicación si llegó es que me está diciendo que no puede acceder déjame quitar el wifi ya se me acabarían los datos tan rápido bueno es que tengo telcel y de repente este me dice que no puedo que no puedo accesar bueno la intención es compartir así que si yo no puedo compartir yo te invito a que compartas 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 y que me ayudes porque creo que se me acabaron los datos y bueno a ver si tenemos alguna red wifi por aquí no creo que se conecte pero bueno si ahorita se conecta compartimos desde el celular si no este pues lo vamos a hacer aquí estamos otra vez en este lugar que me gusta mucho esta ubicación porque me queda muy céntrica me da la facilidad de poderte mostrar qué se hace cómo se hace y desde dónde se hace y otra vez con una cámara bien sencilla para que no me digas que no se puede hacer fotografía y hoy agarramos otra muñequita de mi hija para que también no digas es que carlos yo no tengo modelos es que carlos como el empiezo es que carlos no tengo nada aquí está la cámara más sencilla un lente de kit un lente de kit y un flash más sencillo vamos a empezar primero explicarte un poquito el funcionamiento del flash de la cámara oye carlos pero qué onda la luz natural que está llegando ahorita está muy bonita sí claro pero cuál es el problema que mi sujeto que voy a querer retratar está exactamente tiene la misma luz que las gentes que vienen atrás entonces recuerda que la fotografía es una propuesta es algo de lo que tú quieres proponer entonces tendrás que destacar esa muñequita del resto del escenario para que pueda lucir tu fotografía como tú quieres a muy bien bueno el primer flash con el que contamos todos los fotógrafos y eso se lo debemos a kodak fue este que tenemos aquí y con este flash con el pop empezamos todos los fotógrafos oye nomás tengo ese sí muy bien vamos a aprenderla vamos a seguirla trabajando en manual completamente recuerda que si tú la vas a trabajar en automático y quieres dedicarte a la fotografía mejor dedícate otra cosa si tú lo que quieres es fotografía ocasional pues bueno puedo entender que puedas tener los modos semiautomáticos ok vamos a dejar la cámara montada y vamos a explicar un poquito déjame acercarla un poquitín más para que puedas ver la cámara y todas las funciones muy bien vamos un ratito más de lado para que veas la cámara el flash en el cuadre nos vamos a lo que viene siendo la barra de herramientas y vamos a buscar flash cada cámara va teniendo va teniendo diferentes menús así que tú tendrás que ir buscando la opción de flash aquí ya está control de flash incorporado en manual ok y en manual fíjate que no es casualidad que tiene pasos como si fuera este pasos de iso un medio un cuarto un octavo un 16avo y un 32avo de iso ok de flash perdón hablando de iso vamos a buscar vamos a usar el live view de la pantalla y vamos a empezar recuerda que el enfoque lo tenemos en el botón de atrás y vamos a empezar con esta foto y vamos a ver qué te parece deja que la procese y te fijas como con un 32avo de luz apenas una pequeña pizca de luz tenemos una foto donde el sujeto empieza a destacar de mi fondo ah ok carlos entonces qué onda bueno mira todavía le podemos subir un poquito más al flash que trae la cámara vamos a subirle un poquito dos pasos mismo mismo encuadre mismo enfoque más potencia de flash deja ver ahí está y qué te parece tienes a tu sujeto así se ve y así se veía en la fotografía no está quemado están los blancos perfectamente bien expuestos velo déjame acercar incluso la la cámara del celular ahí estamos y ya me empieza a destacar más mi sujeto que el fondo oye este pero esa luz es qué tipo de luz bueno ahorita vamos a hablar de las cualidades de la luz pero mientras tanto para eso puedes estar utilizando tu flash para destacar a tu elemento principal del fondo si alcanzas a ver las tonalidades de la piel como ya se ve más más clara su piel que ya oye tienes una luz muy dura sí pero como está exactamente arriba de la cámara no hay ningún problema la sombra se va hacia atrás y no nos genera una luz una sombra tan complicada ok tan difícil de trabajar incluso el flash nos alcanza a iluminar las plantitas y se alcanzan a destacar del otro verde si ves entonces donde centras el punto de interés de tu ojo que estás viendo en esta zona ok queda claro yo creo que sí ok aquí lo estás entrando oye qué pasaría si de repente necesitáramos más luz de flash ok este flash la potencia a su máxima potencia este no nos va a ayudar en mucho en estas condiciones de luz que tenemos ahorita ya está en máxima potencia ahorita vamos a hablar más al ratito de lo que es la distancia la distancia de nuestro flash nuestro sujeto está más lejos nos retiramos unos 2-3 metros aquí está la cámara y vamos ahora a disparar a máxima potencia y vas a ver qué va a pasar qué crees que pase no los debo allá en las redes sociales ok tienes ahora una área mayor de cobertura de luz a máxima potencia déjame detenerme aquí y vamos a acercarlo oye no está quemado no para nada no está quemado y observa cómo destacamos al monito de la gente que está atrás para eso nos va a poder ayudar usar el flash en nuestras imágenes por eso los celulares tienen flash no nomás es en la noche que quiero que se entienda esto no nomás es en la noche la luz ya vamos a meternos ahorita un poquito hablar un poquito más de esto la luz tiene por lo menos tres cualidades principales para el fotógrafo y ahora sí déjame acercarme para poderte hablar que es la cantidad de luz la cantidad de luz es cuánta luz le estamos metiendo a nuestra toma y aquí vamos a aumentar la cantidad mismo mismo flash mismos parámetros lo único que hicimos nos acercamos porque la luz es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia es decir si yo me acerco ve como ya no lo quemó oye pero es la misma potencia entonces como le hiciste hiciste brujería no entendiendo el inverso cuadrado puedes entender que la misma potencia de tu flash alejado al doble de la distancia te da la mitad de luz ok entonces nos alejamos no movimos los parámetros 125 3.5 diafragma 3.5 hizo 100 ok entonces otra cualidad de la luz que es indispensable para nosotros es la dirección de la luz en el caso la luz que tenemos aquí que está llegando de manera natural hay una dirección muy 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 suave muy muy indefinida el día está un poquito nublado llega la luz por todos lados y la otra propiedad es cantidad calidad la calidad de la luz ya sea que tú quieres una luz suave o una luz dura en este caso vamos a estar usando una luz dura del flash pero la podemos suavizar como la suavizas la luz dura o la luz suave depende de tu sujeto y del tamaño de la fuente de luz es decir para esta muñequita este flash va a ser lo suficientemente grande para que nos dé una luz suave en su cara oye como es eso ahorita vas a ver pero antes de meternos en más rollos que esto tendríamos que entrar más a profundidad en otra clase ahorita lo que te quiero ver y explicar es esto del flash ya viste como lo alejamos los acercamos y tenemos más o menos potencia de luz ese es el gran problema cuando el flash lo montamos arriba de la cámara si el flash lo montamos arriba de la cámara y vamos a bajar su potencia al mínimo mira ok ya tienes una luz más envolvente más bonita ve cómo está y ve cómo tienes la foto lo que hay y lo que puedes crear ya lo viste increíble verdad manejar la luz ok ahora ve cuánto está el flash a la mínima potencia bueno vas a decir más tres ahí está a la mínima potencia a un 122 de potencia ah ok qué pasa qué pasa si aumentas potencia y no mueves nada pues lo vas a quemar verdad máxima potencia mira cómo va a salir la foto bien quemada ya lo estás viendo no hay necesidad de ver no hay definición está completamente blanca muy mala fotografía ok ahora fíjate lo que pasa a máxima potencia pero nos vamos a retirar lo suficiente vamos a tomar la misma foto vamos a retirarnos unos no se le calculó 34 metros vamos a enfocar otra vez misma mismo lugar y vamos a tomar la foto va y ahorita ya decidimos si ocupamos más distancia o menos distancia ahí está no vamos a ocupar más distancia déjame enfocarte aquí el el muñequito mira lo que hay y mira lo que puedes crear con alejarte y acercarte ok eso es la ley inversa del cuadrado si tú te alejas tienes más potencia más más cantidad de luz si tú te alejas tienes menos cantidad entonces ese es el problema cuando tú traes el flash arriba de cámara ok por lo tanto es muy difícil que puedas empezar a aprender fotografía cuando tú traes el flash arriba y empiezas entonces a moverte se mueve tu sujeto todo el mundo se mueve las variables están constantemente cambiando y eso es lo que no te permite procesar tan rápido la información ok pero bueno como hoy es el manejo de flash vamos a explicarte este flash que es el tt600 de la marca godox no me patrocina todavía godox espero que algún día nos patrocine pero mientras tanto vamos a explicarte qué y qué funciones tiene este es el flash más básico este no es no es no es no es otra cosa más que pura luz pura lucecita pura luz en manual pero vamos a explicarte qué funciones tiene o sea que qué le puedes sacar de provecho aparte de que ya había hecho un vídeo que este lo puedes convertir en radio control y estar manejando más radios godox este flash que es el más básico que usa pilas doble a todavía que las compras en cualquier esquina en cualquier súper pues bueno este flash aparte de subir y bajar potencia de luz lo puedes manejar con el radio y tiene high speed sin ahí está no vamos a entrar ahorita en detalle a trabajarte en high speed sin porque porque la verdad son muchas cosas mucha información y te me confundirías entonces ahorita lo que quiero que manejes de variable es la potencia y el zoom del flash ok oye qué tiene que ver el zoom con la distancia focal bueno pues absolutamente todo a medida de que tú vas cerrando la distancia focal vas teniendo tu objeto más lejos mira vamos a vamos a hacerlo en la práctica ya lo hicimos a la distancia pero ahora vamos a aplicarlo con el zoom arriba de la cámara lo suficientemente lejos ya estamos pues bueno es una distancia considerable vamos a montar el flash arriba de la cámara vamos a quitarle el high speed sin mira acá para que veas lo que estoy haciendo vamos a aumentarle potencia en este caso este vamos a dejarlo a un medio de potencia y vamos a a buscar este un zoom de 50 de 70 milímetros y vamos a cerrar todo nuestro zoom en el en el lente ahí quedó set para que quede 70 milímetros un medio de potencia con zoom y vamos a tratar de hacer la toma si te fijas ya se nos cerró nuestro diafragma a 5.6 porque este lente cierra a medida que tu vas cerrando tu distancia focal enfocamos y disparamos aquí no estoy midiendo la luz ya te había explicado un poquito que es lo que es la luz incidente y la luz reflejada ve que foto como tienes eso es lo que hay y esto es lo que logras que te parece no pues está está de verse no está aceptable déjame ver que el ángulo te permita nos permita ver no está quemada la foto tenemos texturas si hay sombras si claro pero no te preocupes de la sombra preocúpate más por la exposición por una buena y correcta exposición de tu flash ahora vamos a hacer la misma foto regresando todo el zoom al flash déjame alzar esto para que lo puedas ver recuerda que estamos completamente en vivo esto no es un programa grabado vamos a regresar el zoom a 20 y vamos a dejar la misma potencia del flash ¿por qué le bajé un paso? porque vi que estaba ligeramente subido la potencia a lo que yo estaba buscando ahí está esto es lo que hay déjame tratar de y esto es lo que vamos a capturar f56 hizo 100 3.5 la única variable que estamos aplicando es el zoom al flash a lo mejor en esta no, si se alcanza a notar de esta a esta ahí está en la cámara se alcanza a ver todavía más luz en esta foto en 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 pequeño nuestra pequeña modelo hoy que estamos usando y es una luz un poquito más envolvente es decir vamos a tratar de explicarte esto con con peras y manzanas nos volvemos a acercar hola y vamos a quitar el flash si tú pudieras ver el mecanismo de Fresnel que tiene el el flash vamos a mover el zoom para tratar de mostrártelo si ves como se aleja o se acerca no es que yo lo esté moviendo adentro tiene un mecanismo que hace que la luz esté más lejos o más cerca a medida de que tenga menos milímetros la luz está más cerca para que salga toda rebotada hacia todos lados así como como ve mis dedos cuando tú destellas hace esto sale sale hacia atrás sale hacia adelante sale sale en todas direcciones a medida de que tú vas este poniendo el zoom y vas aumentando la distancia focal la el mecanismo que tiene el flash se retrae y esto hace que la luz en lugar de que salga hacia todos lados sale como si fuera un chorro de agua hacia el frente eso es de alguna manera lo que lo que permite el zoom en el flash aparte de la potencia con esas dos variables que empieces a manejar y aparte de que puedas entender esta parte del cuadrado de la distancia de que si tú no mueves tu luz por eso fíjate como vamos a poner un stand y vamos a lograr una foto de nuestro pequeño modelo déjame permíteme un segundito en lo que instalo aquí todo el set vamos vamos a poner el zoom en 20 milímetros que es lo más afuera para que me dé una luz más envolvente para que salga en todas las direcciones vamos a poner una dirección de luz a 45 grados a 45 grados de tal manera que nos impacte a nuestro pequeño modelo ok entonces ahora cuál es la diferencia ahora sí vamos a medir la luz si te fijas aquí no estoy midiendo la luz me está importando un reverendo cacahuate medir la luz porque lo que quería era mostrarte nada más la variable del flash sin que interviniera ninguna otra variable pero ahora vamos a medir cuánta luz nos está llegando a esa distancia para eso podemos usar un exposímetro que nos mide la luz directamente del flash para que sea la cantidad exacta de luz que nos está llegando a nuestro sujeto ahí está hizo 100 125 vamos a medir la luz no veo de repente aquí está aquí está me está dando un diafragma 20 por la distancia tan pequeña que tenemos entonces quiere decir que yo quiero llegar a un diafragma 5-6 vamos a tener que bajar estamos 20 como 4 pasos a 16 vamos a empezar en 32 a probar 6-3 no hay falla 6-3 ok 6-3 para 5-6 oye no me la sé todavía no me sé Carlos no hay ningún problema mira 5-6 6-3 es un tercio de paso abajo de 6-3 entonces tenemos 32 fíjate para que veas 32 y vamos a bajar un tercio de paso hoy a poco se puede vamos a probar no me creas a mí las matemáticas son exactas pero vamos a probar ahí está déjame hacer la cámara más lejos para que puedas ver que no hay truco que ahí está el flash por ahí está es que como traigo conectado el micrófono voy a tratar de conseguir unos inalámbricos para poderte mostrar todo esto ahí está como estaba vamos a ponerlo en ceros y vamos a pedir medir medir la luz ay no te caigas tranquila tranquila baby tranquila ok ¿me crees? no me creas las matemáticas son tan exactas pero no te quiero enseñar la fotografía de forma matemática porque me vas a decir uy no que flojera yo no quiero ser fotógrafo ok 5, 6 y vamos a tomar la fotografía vamos a activar el eye view vamos a mostrarte los parámetros ahí está ISO 125 y está exactamente la luz estamos en estamos en 55 acuérdate que nuestro lente está en modo retrato lo más cerrado posible y vamos a enfocar y disparar ah ¿sabes qué? un ligero problema que el radio ¿dónde está el radio? ups cuando te equivoques y cuando te salga mal por eso me encanta el en vivo pues hay que regresar no tenemos el radio pero vamos a lograr esa misma foto ya está medida la luz ponemos la cámara a la misma distancia del flash y vamos a montar el flash ahora arriba de la cámara nos faltó el radio pero ya está medida la luz y ahora nomás vamos a hacer la foto ok se me olvidó el radio porque en esta ocasión un error imperdonable porque pensé que nada más te iba a querer enseñar lo que es el flash pero quise usarlo fuera de cámara para mostrarte pero se me olvidó el radio así que bueno ni modo vamos a empezar sin radio vamos a hacer la foto ya está enfocada ya está medida la luz disparamos no se centró bien vamos a vamos a colocarlo bien que no quiere entrar a ver no quiere no quiere vamos a ver ahí está no quería no quería entrar en la zapata bien y que te parece tienes una luz dura o una luz suave que era el objetivo ahorita dime que tipo de luz es esta tienes una luz no tan suave pero las sombras están no tan fuertes alcanzamos a tener una luz yo digo aceptable para esto te debo el video de fuera de la cámara la verdad una disculpa se me olvidó el flash pero con estas dos variables que puedas entender yo creo que va a ser de mucha ayuda ahora otra cosa que puedes aplicar al estar usando este tipo de flashes es rebotar la luz si te estoy diciendo que va este los modificadores que trae en este caso trae el el grid modo el grid magmod pero dentro del flash tiene sus propios modificadores que te ayudarán a ligeramente suavizar la luz déjame intentar sacarlo porque este ya está bien desgastado el pobre el pobre flash así que dame un segundo en lo que intento sacar el flash el el suavizador tiene dos es un plástico que hace que te refracte un poquito más la luz que te la expanda o busca o esa sería su función como expandir déjame usar una llave la verdad lo usé tanto que hasta pues ya dio lo que tenía que dar estoy tratando de sacarlo estoy tratando de sacarlo porque ya fue fue mucho lo que lo usamos pero bueno ahorita déjame intentarlo aquí por las orillas ahí está ok vamos a sacar ah salió sí claro tenía que salir tenía que salir tenía que salir muy bien no te me vayas no te desesperes estamos completamente en vivo y pues créanme que las sesiones no las vas a hacer grabadas vas a va a hacer todo en vivo a ver muy bien tenemos esta pestañita blanca que traen todos los flashes de mano de este tipo vamos ahora a tratar de hacer la misma foto pero rebotando esto qué es lo que va a cambiar obviamente la potencia y tu diafragma vamos a montarlo otra vez que se monte bien para que si destella la primera y vamos a ver no va a ser la misma potencia de luz porque obviamente está llegando menos luz a nuestro sujeto cada que modificas o tratas de buscar un modificador en la experiencia es que más o menos cambias dos pasos de luz vamos a verlo aquí ocuparíamos un diafragma 1.8 entonces estás hablando de más de dos pasos de luz entonces hay que subir de 32 a 16.1 a 8.2 a 4 a 4 bueno vamos a intentar con 4 4.0 vamos a ocupar un paso más todavía un medio de potencia 5 y un tercio de paso para llegar a 5.6 adiós 5 no llegó porque no está directo ahí está 5 6 ahora vamos a probar con el suavizador del flash ok y todavía me quedé con la espinita del radio chin y ni modo dejar el video e ir corriendo por el radio ni modo para la otra hacemos un video ya con flash afuera de cámara ahí va mismos parámetros 125 ISO 100 nada más lo único que estamos variando es la potencia y que estamos usando la pestañita blanca y vamos a ver la foto que tal queda oh my god otra vez no flashó otra vez vamos entra bien chaparrito ah pobre pobre equipo mío ya lo tengo muy desgastado pero todavía funciona vamos a hacerlo más para atrás no quiere no quiere vamos vamos no te rindas no está vamos a ver ojalá ahora sí ya ya quiera vamos a esperar que cargue y vamos a tomar la foto live view enfocamos otra vez seguimos en 5 6 vamos a abrirlo más y nomás cerramos el diafragma a 5 6 va 5 6 ok hola saludos ah que bien bienvenidos y ya llegaste a los tacos eso ya te acabaste la lengua oh que bárbaro sale que estés bien ahí está perfecto ahora sí este yo vamos a mostrarte la foto vamos a acercar espera 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 así hay esto es lo que hay y esto es lo que puedes lograr muy bien ahora cuál es la diferencia estás usando más más potencia de flash pero la sombra está más suave si la estás viendo aquí más suave más manejable todavía mira más difuminada eso es lo que logras cuando tú levantas la pestañita de tu flash la textura y todo pues incomparable ahí está y estás destellando y tienes tu foto tu fondo más oscuro tienes tu sujeto bueno aquí le cortamos un pie pero este más o menos ahí está ya más mejor encuadrado ahí está sin modificar variables ahí está la única variable que estamos manejando es el uso de flash ok ah oye carlos y qué onda si empezamos a usar modificadores ok bueno como viste que traía nuestro flash vamos a dejar la misma foto mismo todo que traía el grid de mac mod te quería mostrar hoy pues aprovechar el video y nada más para que veas este modificador este modificador el mac bin el mac ay cómo se llama este el mac sphere es el redondito y este es el mac bueno ahorita te digo cómo se llama porque igual se me vamos a usarlo se le pone se monta de volada vamos a tomar la foto ahí está el flash y vamos a ver el resultado oh qué está pasando a ver qué pasó en esta foto con este modificador si usamos lo mismo fue la misma potencia y usaste el modificador ah es que este modificador como te había explicado que la luz sale en todas direcciones lo que estamos haciendo es que sube la luz sale la luz los rayos de acá rebotan y tienes más potencia de flash entonces no más potencia más luz emitida por tu flash mismos parámetros no se le movió nada lo único que quitamos fue la banderita blanca que era muy chiquita y pones esta bueno vamos a ponerla al revés porque también he notado que cuando la pones al revés te suaviza muy padre la luz ok mira tenemos aquí ya la foto no nos la quemó porque no nos está concentrando tanto la luz el material traslúcido que tiene este magmod te permite esto y tienes una sombra todavía vamos a ver las sombras más suaves que con el puro rebotador ok ah Carlos oye y que onda con el Max Fair de una vez para probarlo órale vientos ahí vamos quitamos este este va hacia arriba este lo uso mucho en las bodas me encanta la practicidad de usarlo así y cuando me alejo lo volteo cuando me acerco lo giro ese tip te lo paso completamente gratis porque me han preguntado oye es que no te da resultados increíbles que no sé que tanto rollo si te da buenos resultados ahora vamos a probar otro equipo de magmod de una vez en este rollo de los flashes te he explicado que quitas dos pasos de de flash vamos a usarlo sin medir la luz este nomás se pone así déjame este es el Max Fair el otro no me acuerdo como se llama tiene nombres medio raros al final de cuentas pues bueno ahí los buscas no es tan importante el nombre ok como ahorita vamos a usar el flash directo te recuerdo que andábamos en un 32avo de potencia entonces vamos a regresar ese 32avo de potencia a 5.6 hizo 100 ay no destelló bueno intento número 2 ahí está y como resultado tenemos una luz más ahí está yo digo que ligeramente más dura pero aún así muy aceptable ve la sombra que es lo que estoy buscando en eso diferencias la calidad de tu luz una luz suave una luz dura la dirección de la luz pues bueno aquí nomás tenemos una dirección una luz muy plana plana se refiere porque es directamente de la cámara no hay las sombras no jugamos con las sombras pero ayuda ayuda bastante entonces también yo diría que sirven bastante este tipo de Max Fair los utilizo cuando hay muchísimo 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 viento y requiero este mucha más potencia de flash si te fijas aquí estamos logrando la foto y estamos a un 32avo de potencia pues bien como conclusión recuerda que el flash arriba de la cámara cuando tú te acerques vas a tener una luz más más potencia de luz por lo tanto tendrás que modificar tu potencia de luz cuando te acerques a tu sujeto yo lo que hago para no modificar tanto si me voy a alejar lo bajo si me voy a acercar lo subo porque esta es otra de las funciones de este flash y con bueno con este modificador vas a ver ahorita que el Max Fair que bonita luz te da también cuando cuando lo subes vamos a ver la foto mira te fijas la diferencia de rebotar la luz o de subirla hacia arriba es una luz más envolvente vamos a aumentar la potencia para que puedas ver este el efecto de este flash esto es lo que hay y esto es lo que vamos a lograr hola hola por ahí me estoy viendo eh que te parece una luz suave una luz envolvente Dios y desde luego muy 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 suave la luz aquí yo le aumentaría ligeramente poquito más me gustan las pieles un poquito más 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 blancas estoy un octavo le subiría una pizquita más de de potencia al flash sigo los mismos parámetros no los he movido para que únicamente notes las diferentes opciones que le estamos dando aquí yo creo que ya quedó mejor esto es lo que hay aquí está la luz y ve cómo va cambiando nuestra foto eh qué te parece aquí ya tenemos todavía me atrevería a jugar un poquitín más todavía subiría un poquito más la luz pero como no quiero nada más subirla hay que medirla como al principio no tienes exposímetro me vas a decir oye no tengo exposímetro qué hago bueno pues vas a tener que estar haciendo esto apruebe y error hasta que la foto encuentres que te guste mucho ok o vas a poder ver déjame ver si trae histograma no me acuerdo dónde está el histograma en este en este modelo de cámara mmm bueno sería cuestión de ver si trae histograma eh déjame ver no esta cámara viene muy muy sencilla no trae no trae el histograma pero bueno ve la diferencia de la luz y es lo que te digo vamos a bajarlo a subirlo ahí está como estamos muy cerca vamos a tener una ojo ya no destelló bueno ya se le acabó la pila a mi flash también ya andan las últimas pero la intención como conclusión es esta si te hacer si te alejas déjalo hacia abajo y si te acercas súbelo si quieres una luz más envolvente más suave pues lo puedes dejar hacia arriba puedes usar cualquiera de los dos a mi me gusta mucho si vas a iluminar como toda una zona este está muy padre si vas a iluminar este algo más puntual más cerca de la cara el otro de Magmod también está muy padre hoy la conclusión que quiero que llegues es que tiene las dos opciones de flash también para jugar que es la distancia el zoom y desde luego la potencia que fue lo que hoy estuvimos haciendo dejando las mismas variables y trabajando solamente con la potencia y las variables y desde luego otra cosa que nos afecta que es la distancia si tú te acercas tienes más potencia más luz si tú te alejas tienes menos luz a teniendo obviamente los mismos parámetros todo esto que te estoy haciendo pues es porque pues cuando vas empezando es muy difícil poder ir entendiendo todo esto le pones el flash y se te complica la vida incluso fotógrafos ya con experiencia tienen miedo a usar flash aquí en nuestra región tenemos alguien que dice que siempre es mejor la luz natural y que solamente retrata a ciertas horas del día no te digo que no es muy bonita la luz natural cuando la tienes úsala no siempre la hay no siempre se está y la desventaja de usar siempre luz natural es que de todo el escenario que tienes te limitas a una zona muy corta a mi no me gusta limitarme por eso yo aprendí a trabajar los flashes y a manejarme con flash soy Carlos Flores espero que este tema del uso del flash haya sido de tu agrado hayas podido sacar tus propias conclusiones mándame tus comentarios recuerda suscribirte a nuestro video a nuestro canal de youtube de mundo fotográfico activar la campanita para que subamos próximos videos estés enterado recuerda seguirnos en nuestra cuenta de instagram y un gusto saludarte desde Jiquilpan Michoacán espero seguirte apoyando seguirte resolviendo algunas dudas vamos a seguir con este tema del uso del flash la siguiente semana vamos a hablar de el high speak sync para que veas que también que fácil que fácil se puede hacer sin tantas herramientas para que puedas estar trabajando con él saludos a todos desde este bello pueblo mágico así que recuerda no hay pretexto para que no practiques para que no hagas tus fotos y no tomes tus fotos con una muñequita de mi niña que es la que sirve de modelo puedes salir a practicar puedes salir a entender esto así que dale 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 y comparte que es la mejor parte de la vida si consideras que hay alguien que quiere aprender fotografía pues indícale que aquí andamos tratando de compartir este mundo fotográfico nos vemos hasta la próxima saludos si esta área me gustó mucho está muy cómoda muy accesible muy a gusto nos vemos hasta la próxima tu amigo Carlos Flores y mándame mándame tus preguntas tus comentarios si te gustó si no te gustó lo que opines de estos videos nos vemos hasta la próxima saludos